Vamos a seguir avanzando en el día, ahora viene otra pedazo de Murga, importantísima también en nuestro carnaval, que se fundó en el año 1999 en el barrio de la Isleta. El presidente es Tito Rosales y su directora Sara Cervera. La mente me está jugando a mí una mala pasada, el sol este. Mira, mira, aquí me están ofreciendo, no la puedo enseñar por la tele. Sara Cervera. 44 componentes. Vaya forma de armarla. Es el calor, es el calor, es el calor. Vamos a leerlo, dice. Viene con una fantasía titulada, por el deseo de robarte un aplauso, seré tu lady bandida. Y nos van a interpretar, si no ha cambiado nada, el tema lady style. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la Murga, Lady Chancletas. Amplausos. 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 Empeño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos mi gente que ya llegó el momento, la hora de cuatro locas que llegan desde la isleta, siempre fiel a sus raíces llega la ley de Isacleta. Venga ponte a bailar, que estás en carnavales, lo llevas en la sangre, mi tierra es carnaval. Venga ponte a bailar, la fiesta que no pare, el ritmo está en la calle, esto va a comenzar. Comenzar, 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 esto va a comenzar. Son muchos los años, la ley de Isacleta demuestran con fuerza, olviden tristeza, llegaron mi fiesta, la cara pintada tengo yo. La gran venación, los profetas, los grupos ya alumbran, aquí está mi murga, parece el día que ya estoy cantando para ti, para ti, para ti. Por eso hoy he decidido estar esta noche contigo, mi esfuerzo es recompensado, ya me veo donde quiero, aquí en este escenario. Por eso hoy he decidido estar esta noche contigo, mi esfuerzo es recompensado, ya me veo donde quiero, aquí en este escenario. Hola de nuevo, somos las leyes de Ancleta, gracias a todos por acompañarnos en este día tan caluroso. Antes que nada, agradecer a la colisniona que nos hayan invitado, este año hemos hecho una amistad que espero que dure muchos años más. No sé si alguna chica de la colisniona está por aquí cerca porque le queremos entregar un detalle. Para que lo pongan en su local y que recuerden este año que hemos pasado junto a ella. Bueno, vamos con nuestro tema. Como saben, llevamos 24 años en el carnaval durante todos estos años. Siempre nos han dicho, tienen que cambiar el estilo, tienen que comprar letras, tienen que hacer lo que hace el resto de murgas femeninas. Entonces, nosotros escuchando estas críticas, hemos hecho esta canción a ver si podemos encontrar un nuevo estilo para las leyes de Ancleta. Con ustedes, Lady Style. Gracias. Otra vez vuelta al local, otro año que comienza, la murga empieza a llegar. Todo el mundo a darle vueltas, las letras hay que comprar, yo pienso que tenemos que innovar. Nuestro estilo ya murió, pues hay que cambiar. Hay que cambiar, la risa se nos da fatal, nuestras críticas no llegan, si le canto al carnaval, el jurado me la juega. Aunque se haya hecho ya, aunque se haya hecho ya, buscar un estilo en carnaval, nos toca ahora a nosotras, vamos a buscar. Ya comienzo a preparar, ya comienzo a preparar, ya estamos todas, lo voy a intentar, este año lo clavo verán, buscando un estilo en carnaval. Yo puedo ofrecerte un estilo muy interesante, nadie se puede resistir un recurso elegante. Si tienes una letra rara y quieres que se entienda, tú no te lo pienses más, esta es tu herramienta. Ahora meta tresos, cuatro millones de atrezos, y si la letra ves que no se entiende, mete más atrezos. Una reina, un gran patucada, dos comparsas que no pasa nada. Si el cartel le saca a los murgueros, un casquillo y tres de papahuegos. Saca ahora un solista cantando, unos juegos y el globo volando. Y aunque poco lo que hemos sacado, yo pensando, ¿qué coño estaba cantando? Un estilo muy concreto, ya creado de hace años en el concurso. Ah, lo reconocerás, tú siempre verás a murgas femeninas intentando hacer eso. Ah, un éxito total, es importante tener claro cuáles son los movimientos. Vocaliza, se unra viva al hablar, pues Triki y Gona lo repitieron mil veces. Estilo que han creado en carnaval. Tu, 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 tu. Hola, bienvenido al Servicio Canario de Atención al Carnaval. Si su consulta está relacionada con... Cabalgata, pulse. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo sentimos, la cabalgata ha terminado. Si por el contrario, su consulta está relacionada con... Cala Drag, recuerde que por motivos de calidad, esta llamada va a ser... Grabada, televisada, publicitada, a nivel nacional, internacional, universal y por Televisión Canaria 2, la nuestra. Si su llamada está relacionada con... ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Está relacionada con mogollones. Lo sentimos. Este servicio no está disponible en este momento. Y llegó el momento que todos estábamos esperando. Los dos estilos más representativos del carnaval. El fin y allá. El sol y la luna. Chisma y la volta. Llega la crítica y el humor. Se van a enfrentar en un pequeño reto. Pero es como un tema y cada día debe hacer un trozo de su manera. Primer tema. La monarquía. Y hace no fue muy lejos la reina más querida. Estuvo dando vueltas por lo menos veinte días. Llegaron por Escocia dando vueltas a Gale. Fueron tanto los sitios que la viento más morale. Isabel. Tu hijo Carlos sabrá qué va a hacer. Empieza cotizando con setenta años. Trabajar a lo mismo que a Augusto Hidalgo. Y una broma veo aquí. No me llega a convencer. Que a la monarquía aún yo tenga que mantener. Mis fantasas en corrupción. Príncipes del buen vivir. Reyes del escabezón. Comisiones pa' aburrir. Seguimos pagando sus chanchullos. Solo por tener la sangre azul. Seguimos pagando casería. Su visión sin los lujos pagas tú. Falta sanidad. Falta el recurso. Falta educación. Mil cosas más. Esta monarquía es la que sobra. Que me explique el coño. Pa' que está. Pa' que está. Ha estado muy regido. Vamos con el último tema. La factura de la luz. Pa' 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 nonpudo plus. Tu sacrificio tenga que hacer Para llegar a final de mes Por sus mierdas de gestiones Pues claro está Que tenga usted que garantizar Que las eléctricas ganen más Una mafia protegida Basta de mentiras Siempre el mismo va a parar Mientras tú solo te ahorras la corbata Basta ya de callar Pedro, no me jodas que ya estoy to'a quemar Controlando las horas Ya decidí que esta noche se ahorra Buscando la bravalle pa' poner lavadora Ya ando reventao' a tu amada Baje las escaleras con la luz apaga Hoy plancho de lado a lado Y otro lado Las cuatro de la mañana Y el vecino mosqueao' Ya ando reventao' a agotar Agotar Hoy los estilos hemos repasado Mil maneras hemos intentado Cada uno es libre de hacer lo que quiera Cantar como quiera Y yo Muchos años en este escenario Por ninguno te juro los cambio No cambio mi estilo por once finales No cambio mi estilo por premio canal Mi estilo es otro más que un escenario Mi estilo es la lady Y no voy a cantar Mi estilo será Lo desconocida Que por esta burga Mi gastarán Mi estilo será Verán Tigo a la lady Que llenan el parque Para ir a animar Mi estilo si es Cualquier asadero Contar mil historias De risa llorar Mi estilo si es Verán componente Que con su familia aquí cantarán Escúcheme bien Las ladies no fallan No cambian su estilo Ni su identidad Aquí seguiremos cantando y riendo Aquí seguiremos Si hay carnaval 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 Bueno ya nos vamos De nuevo gracias por quedarse a vernos Quédense hasta el final del encuentro Nos vemos pronto La colisniona saben que tienen una casa de isleta En el Loi donde quieran Y nada Hasta la próxima Muchas gracias Les dejamos con la despedida Paparaparapa Paparaparapa Llegó el momento de despedirnos y decir adiós Con mis canciones, con la tromeda y con la percusión Dale y se espera que haya pasado un buen rato Un nuevo año de purpurina aguanto esta ilusión Con tus aplausos también ha sido mi motivación Gracias a quien me ayudó, desde aquel primer momento Aún lo recuerdo Tu perro que la fuiste en este Tu mantienes un cadáver que me pongo en infrar Y me estuvo aquí a cantar Y me despediré Un año más o menos Esto no puede parar Contigo muchos años más de carna Papar Paparaparaparapa Paparaparapa Paparaparapapapapapapapapapapapapapapatum Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Por un rom moż uses a food De rogueras un peces Aunque todo cada vez Que me pinten en este Esto no puede parar Contigo un dos años más de carnaval ¡Ahhh! 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 Que se escuche ese aplauso muy fuerte para Lady Chancleta y le pido a Sara que se quede conmigo porque va a entrar la Murga Golibnionas a entregarles un reconocimiento, está por aquí, por aquí, al revés esta vez Pónganse para la fotito porfa A ver dónde está la fotito, aquí abajo